Convido Taurus, desde Los Ángeles, California ¡Cumbria! ¡Cumbria! ¡Dale sabor! Bueno pues damas y caballeros, ya escucharon que Rimos Sabor trae esto Así es que vamos a sacar a bailar a todas las gavitas hermosas En esta ocasión, ya nos acompañan Vamos a ponerle sabor señores ¡Bienvenidos! Aquí iniciamos con las cumbias ¡Ándale que suene! ¡Wei, wei, 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 wei! ¡Cumbria tóxica! ¡Vámonos bailando jóvenes! ¡A toda la gente que ya nos acompaña! ¡Gracias! Aquí iniciamos labores, buenas noches, bienvenidos Dice, el cielo cayó con el aníso y en la pierna se deshizo A todos sus locos y a los malditos chavalos A todos los malditos rasgizos Que les sepan, que les sehan, que les sehcome Es el chacras, ese gato Ese chaval con el leto Ese extremo, es el chorno y la famosa Barbie, con San Peter, en esta ocasión. Vamos a poner el sabor, señores. Saludos al grupo Manareo, que ya nos enojara hoy. Vamos a saludarlo. Dice saludos para la familia Ayapateca, para Tlankis, para el rorro, Martín Julián, Tío Milo, y en especial para Miguel Ayapateca, que va a descanse, parte de la sobrina reina. Ándale un saludo a mi cartanito Miguel, a San Peter, en el cielo. Vamos, pañanos, jóvenes, a toda la gente que nos acompaña. Gracias. Gracias. Así es como estamos iniciando el amor, el amor, el humor de cumbia. Dice, que si tu voz fuera cárcel, y tu música los barrotes, el buen perfecto, para amasar mis añotes, niños del mar siempre, los mejores, rebaseando fronteras para ese pocoño, ese grill y ese masa, la hermosa Xochitl, hasta Chicago, USA, el serpesto Armando, y su amor Sandy, el famoso Javi, y su amor, la hermosa Jessy, hasta con la Tlaxcala, para Sonido Magic, y Macía Bello Montiel, contigo. Gracias. Ándale que suene la lluvia. ¡Wey, wey, 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 wey! ¡Wey, wey, wey, wey! La familia Meléndez, de parte de su hermana Quinta. ¡Ay, Dios! Saludos a mi amiga La Quinta. Dice que lo quiere mucho. ¡Saludos para la familia Meléndez! ¡Vamos, caballeros, quiero saludar en esta ocasión! ¡Ya llegó aquí! ¡Caramelo! ¡Ándale, caramelo! ¡Esta noche, saludos para ustedes! ¡Oye, su amor! ¡Oye, su amor! ¡Oye, su amor! ¡Esta noche, saludos para ustedes! ¡Somos para vosotros! ¡Aquí le damos a la familia Meléndez! ¡Gracias!